Buenos días, América. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición sabatina de La Mirilla de hoy, sábado 9 de marzo del año 24. Yo soy Luis David Acolón y este servicio llega a ustedes cortesía de Noti1 y de nuestro servicio de noticias La Mirilla que sale todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de las ondas radiales y cibernéticas de Noti1 630 AM de sus radios. A hoy faltan 243 días para las elecciones, 87 días quedan para las primarias, a este año le quedan 298 días y dentro de 22 días estamos en el domingo de Pascua. A hoy han pasado 193.649 días desde que hace 530 años con tres meses Puerto Rico comenzó a recorrer la historia como la colonia más vieja del mundo. Y comenzamos hoy con distintas noticias que tenemos. La noticia más importante que surge hoy de la prensa son dos noticias. La primera tiene que ver con el Departamento de Hacienda y el reflejo que representa la economía en los recaudos. Nos informa hoy que el Departamento de los Noticel, los primeros siete meses del año fiscal que comenzó el primero de julio del año 23 y que terminan el 31 de enero de este año, se ha registrado un aumento de 12 por ciento en los recaudos de contribuciones y arbitrios del Departamento de Hacienda. La totalidad de 7.300 millones de dólares se recaudaron en ese periodo 747 millones de dólares más. Es decir, se está recaudando cerca de 100 millones de dólares más por mes. Eso quiere decir que si ese patrón continúa. El pote que va a tener Hacienda de los recaudos que recoge de los contribuyentes puertorriqueños debiera estar ascendiendo a casi 13 mil millones de dólares. Pero la cosa todavía falta y todavía falta la época de mayor ingreso que la época precisamente ahora cuando se van rindiendo las planillas de contribución sobre ingresos en los meses de marzo, abril y mayo que más se recauda. Es importante también que hubo aumentos en los recaudos de ventas. Todo esto es reflejo de una economía que va mejorando. Claro, todavía con el carimbo de la inflación, que es un factor que el gobierno colonial ni por más que quiera puede controlar. Esa es la primera nota. La segunda nota que también tiene que ver con contribuyente es una que da metro. Ayer en las vistas de ante la juez Swain, la Corte Federal, la Junta de Control Fiscal reafirmó que el pago de las bonificaciones de lo que de lo de lo de lo que es el ajuste de los bonos y las bonificaciones de los bonos que dependen de lo que se llama la la el rendimiento que tenga la empresa están inexorablemente atadas por los próximos 35 años y contingente a que Luma y genera Puerto Rico continúen a cargo de los asuntos de generación, distribución y cobro. ¿Por qué se hace eso? Para darle no solamente permanencia a lo que es esa estructura del ajuste de deuda, sino para garantizar y darle seguridad a los bonistas de que no va a ser una entidad colonial ni los políticos coloniales los que van a estar corriendo la administración y amenazando con cancelar y trastocar todo lo que se ha hecho cada vez que se cambia un gobierno de turno, sino que habrá. Tanto genera como Luma, que en realidad son fiduciarios impuestos por la Junta de Control Fiscal. Usted dice, ¿y por qué esto es importante? Es importante porque eso los ata. O sea, ustedes han visto las protestas y todos los políticos diciendo hay que cancelar el contrato, hay que modificar el contrato, tenemos que votar a Luma, tenemos que votar. Y lo que la Junta está diciendo básicamente es ni lo piensen. Ni lo piensen porque el día que se vaya a la Junta de aquí a finales de esta década, que es lo que va a lo que preveo, ¿verdad? La politiquería no va a poder a venir a tocar porque porque esa interrelación entre las dos entidades privatizadoras y los bonitas es parte integral del acuerdo sellado por la Corte Federal y eso solamente la juez Swain o quien herede el caso es quien tiene jurisdicción sobre eso. Dos noticias sumamente importantes que tenemos que darles a ustedes en el día de hoy y que nos toca a todos. ¿Por qué? Eso le da algún grado de lo que se llama estabilidad al sistema. Y recuerden que ayer se señaló en corte o antes de ayer que los 12 mil millones de dólares que están separados para reconstrucción de la red desde el año 98, 99, se no van a dar para reconstruir la red y que el proceso de reconstrucción va a tomar de siete a ocho años más. Así que esa nota apúntenla. La próxima nota tiene que ver cómo la prensa puertorriqueña destruye buenas noticias. Es lo que yo llamo la cabronización del periodismo en Puerto Rico y de las noticias. No hay mejor escuelita. De comunicaciones prácticas que la que damos todos los días aquí. Yo quiero que ustedes vean esta historia hoy. De el vocero en la página seis. El titular es niega que inversión sea en busca de votos y ahí aparece el alcalde Miguel Romero con líderes comunitarios de la perla. La historia tiene cuatro negadas. Es como si fuera Judas, ¿verdad? Que negó a Cristo, o Pedro, que negó a Cristo. Dice, al hacer el anuncio junto a líderes del sector costero, el ejecutivo municipal rechazó que estas mejoras se den en busca de votos. El titular es niega inversión sea en busca de votos. Esa es la segunda cita. Tercera, a la pregunta de si pensaba que esta iniciativa le pondría en la delantera con electores de la perla, el alcalde dijo al vocero que no creía sería el caso. No creo. Esto es algo que lo hemos ido trabajando hace un tiempo. Yo no voy a dejar que acerque mi trabajo porque es el año de elecciones. Cuarta cita. Por otro lado, Soto indicó que el alcalde no trazó un plan por intenciones eleccionarias. No lo es. Desde el primer día que esta administración se sentó en casa de la alcaldía, la labor se estaba realizando. Se dice cuatro. Se diablo mal. Que está encabritado el vocero. Porque han puesto a la defensiva al alcalde. Bueno. Usted tiene que. La historia no da mucho más detalle de la obra. El alcalde anuncia junto a líderes de la perla. Está asignando dos millones de dólares de fondos de reconstrucción para reconstruir lo que es el centro comunal de la perla. Proyecto que está pidiendo esa comunidad desde el año dos mil dieciséis. Y que debido a los huracanes, al Yulín, al cambio, todo eso ha tomado el dieciséis, ocho años. Y el alcalde dice que están dos millones. El proyecto se trabaja con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. El proyecto se trabaja con el aval de la comunidad. Y se asignan los dos millones para empezar las obras. Usted pensaría que el vocero nos hubiera descrito de qué se trata. Cómo van a reconstruir el centro. Nos hubiera reproducido un croquis del área, de cómo va a quedar. Nos hubiera dicho qué facilidades se van a añadir. Qué beneficio constituye para la comunidad. Nada de eso. Eso no les importa un carajo. Lo que les importa es decir que el alcalde está politiqueando, asignando dinero a un proyecto de hace ocho años que está en espera para buscar votos. Y no lo dicen una vez, no lo dicen dos veces, no lo dicen tres veces, lo dicen cuatro veces. La ironía de todo esto es que esto es la misma prensa que se pasa jodiendo el parto de que hay un atraso en las obras de reconstrucción y que los políticos de turno no hacen nada para reconstruir. Entonces, cuando alguien reconstruye y presenta un buen proyecto, le caen arriba porque dicen que está politiqueando. No me estoy inventando. Miren, no hay escuela de comunicaciones que se atreva a ponerle cascabel al gato. Yo les estoy enseñando ahí en blanco y negro porque yo le llamo la cabronización. Le llamo la cabronización porque cabronizan al alcalde. Mira qué clase cabrón que está haciendo obra para buscar votos. Esa es la prensa puertorriqueña. Por esa razón no creemos en ella. A mí me hubiera interesado saber. Como contribuyente. Me hubiera interesado saber. Como analista de qué se trata la obra. O sea, en específico, cómo va a quedar, qué se destruyó, en qué se asigna, quién se contrató. No, pero al periodismo puertorriqueño le importa un carajo la obra. Lo que le importa es criticar y destruir. Y eso es uno de los mejores ejemplos que les puedo dar de cómo está. Le voy a dar otro ejemplo más. ¿Verdad? Miren esta. Este es el nuevo día. Ayer no ponen que bloquearon los expresos, las feminazis. No ponen que doscientas personas ayer mantuvieron miles y miles y miles de conductores en el tapón a la hora del tapón. Porque ella le salió de la bolsa meterse en el expreso de las Américas y bloquear. Y de hecho, voy más. Miren, no estoy vacilando. Esta historia es una fotografía de noticiel. Miren eso. Eso es. Esa es la noticia. La violencia. La violencia. La violencia. La prepotencia de doscientos gatos. Paralizar toda una ciudad porque ella le sale del forro ir a protestar. Ah, pero ¿qué nos dice la prensa? ¿Cómo lo proyectan? Así es como manipulan la opinión pública. ¿Cómo ocultan eso? Aquí está. Marchan para defender su poder político. Ok. Espérate. Para defender su poder político. No eran los feminicidios el problema. Ah, es que fueron a la Comisión Estatal de Elecciones. Espérate. Las mujeres constituyen el 53% del electorado en Puerto Rico. Acuden generalmente más que los hombres a votar. Y eligen a quien le da la gana. Y usted me quiere decir. Que van a defender su poder político. En primer lugar, que él se lo quitó. En segundo lugar, ¿por qué? Esa es la moronización de la prensa. ¿Por qué? Porque le hace creer a usted que a las mujeres le están quitando el poder político. O sea, en nuestra historia no existió Doña Fela. No existió Sila María. No existió Yulín. No existe Jennifer González. No existió Cucuz Hernández. No existió María de Lourdes. Ni Ana Irma Rivera Alacén. Ah, que debieran haber muchas más mujeres en puestos públicos. Sí. Pero hay una realidad. Muchas mujeres no se quieren tirar a puestos públicos. Y en segundo lugar, las mujeres son las primeras que discriminan contra las mujeres. Pero fíjense cómo se desvía la tensión. Y eso se repite muchas veces. Y cuanto morón en el mundo hay, Biden cree que de verdad le están quitando poder político a la mayoría de las mujeres. Es que son las cosas que de verdad uno se pregunta y dice, diablo, man, ¿cómo está Puerto Rico? Bueno, pues ahí está. Pues esas son las noticias que tengo para ustedes en el día de hoy. En 15 minutos se las bajé. Recuerden que los domingos no tenemos programa. Si les digo una cosa, ya estamos de nuevo en Facebook. Estuvimos fuera de Facebook casi 10 días porque los problemas de Facebook para transmisión son horribles. Horribles. O sea, esto es uno detrás del otro. Vamos a ver cuánto dura. Pero lo bueno es que tenemos distintas plataformas. En primer lugar, queremos que ustedes vean nuestros videos a través de Noti1.com. No solamente los que yo les hago aquí la primera media hora, sino obviamente con el panel y nuestros podcasts. Noti1.com, Noti1 TV. Y en segundo lugar, los puede ver a través de la plataforma X, a través de la plataforma de YouTube, pues Davila Colón Analista en X, arroba Davila Colón y lo consigue. De manera que usted siempre tiene, si lo quiere escuchar en el carro y no tiene la señal de radio porque entró en un bache de esos donde no llega la señal, usted fácilmente todo lo que tiene que hacer con eso es prender su celular y ponerlo a través de Bluetooth y va a salir, obviamente a través de las bocinas de su auto va a salir y lo va a escuchar. O sea, hay 28 mil maneras de verlo. Pero nosotros preferimos que nos escuchen a las cinco de la tarde, por qué razón y a las seis, porque nosotros comentamos, hacemos lo que no hacen otros. Nosotros nos convertimos en un radio diario y le damos a ustedes fácilmente entre las primeras 12, 15 noticias del día y se las digerimos. Y lo que hacemos es que yo pongo uno o dos temas, la primera media hora, pero el resto se va haciendo a las cinco y media, a las seis de la tarde, que volvemos con titulares grandes, a las seis y media. El programa está diseñado para que usted esté pegado las dos horas, porque si no se va a perder. Y en vez de perder usted el tiempo estando mojoneando en un telediario que lo que hacen es un chorizo, una porquería, usted dedíquese mejor. Nos escucha todos los días del señor. Estamos con ustedes y este es el único radio diario de línea estadista. De hecho, es el único medio, programa completo diseñado para servir a aquellos que creen en la unión permanente con los Estados Unidos, porque damos una versión totalmente distinta a lo que hay. Ningún otro analista se va a atrever a agarrar eso y hacer lo que yo hago con la prensa. ¿Por qué? Porque yo no tengo contrato, con excepción de Noti1, con ningún periódico, con ninguna televisora. Y eso me da obviamente la flexibilidad total. De. Pasarlos por la piedra cuando entendemos que han faltado a la verdad y han exagerado o que realmente se las están inventando. Así que con eso, mi gente, gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Nuevamente estamos con ustedes el próximo lunes a las cinco de la tarde a través de Noti1. Para aquellos que me preguntan qué pasó con los programas que estábamos dando en Florida Central, desafortunadamente la emisora, la empresa decidió cambiar de formato y eliminó. Se salió del mercado latino en términos de noticias, eliminó toda la programación desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche que tenía que ver con lo hispano. Así que esa es la razón y donde manda capitán, no manda marinero. Por lo tanto, no pueden escucharnos a través de Florida Central. Y obviamente a mí, yo hago esto no solamente por necesidad, sino porque me pagan. Esta es la forma de yo ganarme la vida y si no hay empleo, pues no hay empleo en Florida Central. Así que ya lo saben. Gracias a todos. Muy. Buen día y buen domingo mañana. Buen día y buen día.